presentación que seguiría, que sería la continuación de los aspectos técnicos del proyecto que ha estado hablando de la vida hasta ahora para centrarnos un poco más en los que son los componentes generales de SIEX y esa cronología de integración a lo que estamos hablando de los momentos en los que se integran los datos en SIEX y las fuentes de información. Por lo que bueno, para ir ajustándonos al tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción breve para seguir hablando un poco de los análisis de las fuentes de información brevemente, porque David al explicar las fases en las que se ha ido acometiendo ese proyecto SIEX ya ha hecho algo de introducción sobre este análisis, por lo que solo es completar un poquito más para entrar en materia a lo que son estas fuentes de información. Luego empezaremos a abordar el componente nacional. Aquí volvemos a hablar de fuentes de información. Fuentes de información serán todas, tanto el componente nacional como el componente autonómico, pero claro, el componente nacional viene integrado con diferentes datos de carácter nacional y son los de los que hablaremos un poco. Ese componente autonómico que es el que más impacto tiene sobre agricultores, sobre asesores, sobre técnicos, que es el componente del REA y el CUE. También tener en cuenta, por favor, que en los siguientes días, a partir de mañana concretamente, vamos a hablar más en detalle de lo que es el REA y de lo que es el CUE. Vamos a ver una visión general de ese componente autonómico y cómo se integra en este proyecto SIEX en relación con el componente nacional. Vamos a hablar de esas fechas, de esa cronología de integración, ese encaje de bolillos del flujo de información para sacar al final unas pinceladas de las principales conclusiones que nos deberíamos llevar de esta segunda parte de la presentación. Bueno, pues como introducción, ya la ha presentado también David. Estamos hablando de la doble componente, componente nacional, que es el que llamamos plataforma SIEX. Aunque SIEX sea todo, y hablemos siempre del SIEX de una forma general, el componente nacional, en la Administración General del Estado, lo llamamos plataforma SIEX. Es un poco de la nivel de la Administración Central, pero no quiere decir que eso solo sea SIEX. Y luego es la otra línea de trabajo, la que hemos recalcado que más impacto tiene a la hora de interlocución con el agricultor y con los técnicos, es el componente autonómico, ya que estaremos hablando del registro autonómico de explotaciones agrícolas y de los cuadernos digitales de explotación agrícola. Una vez más, de nuevo, el diagrama. No está mal que lo repitamos prácticamente hasta la saciedad, lo digo porque es un diagrama muy intuitivo, muy importante, que refleja todo lo que estamos un poco contando de forma esquemática y que para los que trabajamos con SIEX, vamos, es prácticamente vital que lo tengamos como en el mesilla de noche, como el libro de lectura. SIEX, como comentaba en el centro, como esa plataforma central y relativa a todo lo que viene a integrar la información. En esta parte superior derecha es el componente nacional donde pone Administración General del Estado, que se nutrirá de datos, de información, de aquellas fuentes de información de carácter agrícola, ganadera y forestales. Un poco con la cronología del proyecto que ha explicado David, de cómo se está desarrollando el proyecto por fases y cómo hemos ido identificando e incorporando esas fuentes de información. Entonces, volvemos al componente central SIEX y en la parte izquierda, todo de la parte izquierda es el componente autonómico. Ahí diferenciamos lo que es el registro y el cuaderno. Ahora no voy a entrar en detalle de explicar el diagrama porque ya lo ha hecho David y con posterioridad se volverá a incidir en él para indicar las partes más concretas. Vale, pues estos componentes nacional y autonómico. Vamos a hablar un poquito de la base normativa, el Real Decreto SIEX, que es el 1054 de 2022, publicado en diciembre de 2022. ¿Qué dice? Pues que SIEX es un conjunto de bases de datos y registros administrativos interconectados y que contiene la caracterización de las explotaciones agrarias y empresas conexas de España. Vale, pues con tanto el REA, el CUE, perdonad cuando digo, es que estos acrónimos sí que los vamos a repetir un montón. REA son registros de explotaciones autonómicos, como ya sabéis, claro, y CUE el cuaderno digital. Entonces, el REA, el CUE y la plataforma nacional SIEX son esas bases de datos y registros administrativos a los que estamos también haciendo referencia. Y esa base nacional SIEX a su vez también integrada de más fuentes de información. El componente nacional en esta base legal, en este Real Decreto, se refiere concretamente a en la disposición adicional tercera, cuando dice que los datos contemplados en las siguientes fuentes de información se integrarán de oficio a SIEX. En esa disposición se listan un montón de normativas que vienen a regular o establecer registros de diferentes materias, de diferentes áreas o sectores, viene establecer esa normativa para decirnos que esa normativa y esos registros, toda la información que pueda contener puede ser incorporada de oficio en SIEX a nivel nacional sin necesidad de tener que pedir ese dato a un ejecutor o un técnico. Si son datos, la filosofía final de este texto es que si son datos que ya tiene la administración en su poder en base a otro registro, cojámoslo, utilicémoslo en SIEX e integremoslo en la medida necesaria en el análisis de SIEX al resultado que es necesario o no, depende de la fuente de información de la que estemos hablando. Luego en la parte izquierda, el componente autonómico. Bueno, pues en este real decreto SIEX, todo lo relativo al capítulo 3, que va del artículo 6 al 10, es relativo al real y al QE. Entonces, ahí estamos ya hablando de este componente autonómico y de esos registros que se incorporarían de oficio o de esos datos que se piden en un cuaderno o en un registro en el caso de que fuera necesario. Como he dicho, va a haber charlas específicas tanto del REA como del QE para andar en estas cuestiones. También aquí me parece pertinente y ya lo hemos mencionado, que estamos hablando de explotaciones agrícolas, un poco ya no solo de acuerdo a cómo estamos avanzando en la fase de desarrollo de SIEX, sino también en la base normativa, ya que el real decreto SIEX para el capítulo 3 hace mención de que solo estamos hablando de explotaciones de unidad de producción agrícola. Es decir, el REA y el QE le incumben de momento a las explotaciones agrícolas. Las explotaciones ganaderas y empresas conexas se regirán por la normativa sectorial que tienen hasta el momento. Un poco vamos a hablar de este análisis de las fuentes de información que hemos realizado. Las cuatro, sí, son cuatro fases, porque empezó desde la cero, las que ha hablado David, en la que actualmente estamos en la fase uno, pues vamos a mencionar un poco la fase cero, en el que se hizo ese análisis y esa valoración de fuentes de información. Es decir, cuando se comenzó a proyectar SIEX, cómo empezamos a decir qué es lo que interesa incorporar, qué es lo que puede ser pertinente o qué es lo que puede ser útil de cara a extraer información de consulta. Entonces, esta fase cero es analizar las 72 fuentes de información. Se hicieron una serie de cuestionarios a las diferentes unidades de los ministerios implicados, bueno, del mapa en concreto y al Ministerio de Albiter, para extraer de estos registros o bases de datos o sistemas que pueden estar manejando, cuáles podrían ser de relevancia incorporar en SIEX. Consecuentemente, también se realizaron una serie de fichas técnicas para abordar esas bases de datos que pudieran tener y a identificar el contacto, la unidad gestora, esa fuente de información en concreto, los documentos ya analizados o cuestionarios que pudieran tener, así como el proceder de hablar de la frecuencia, la actualización de los datos que pudieran ser de utilidad. Esto es una visual para que veáis un poco qué es lo que se hizo. Pues en la parte izquierda, identificación de la fuente de información. Pues esto es una extracción de un cuestionario que se pasó en la unidad del mapa para que empezáramos a ver qué es lo que podían acortarnos. Así es. Por ejemplo, explique brevemente el contenido de la fuente de información, indique el objetivo y alcance, la normativa de aplicación, el organismo, departamento propietario de esa fuente de información, así como muy importante, los organismos, departamentos que utilizan esta fuente de información. Luego ya para dedicar también a la parte de este cuestionario que era para identificar un poco ya de qué datos estamos, de qué formato de datos estamos hablando. Pues el contenido de la fuente de información, si teníamos caracterizar numéricos, gráficos, documentos, fotos, un poco ya para ver la envergadura de esa caracterización, de esa fuente de información. Así como los tipos de datos en per se, pues si son personales, de carácter económico, si hacen relación a ayudas o subvenciones, a superficies, ganaderías y demás. Una extracción también de este cuestionario general que se pasó en unidad, este concreto que tengo en la parte de la izquierda, es el relativo que se pasó a nuestra subdirección general de líneas directas. Con las bases de datos que teníamos en esta subdirección, un poco para identificar si era necesario o era pertinente incluirlas en SIEX y como de importante, así como un orden de prioridad. Luego en la parte derecha, pues también de esta análisis de fuentes de información, se extraían los diagramas ya relativos a cada uno de los registros o fuentes de información que se consideraban importantes para su interacción en SIEX, se extraían estos diagramas que las unidades podían tener para saber de dónde venía la información de ese registro en particular y a quién se le podía proporcionar o a quién proporcionaba información. Este es un ejemplo, por ejemplo, del registro de maquinaria, del registro nodo de calor. El componente nacional, lo que es un poco más en materia de programas ¿eh? La componente del... ¿perdón? no sé si estoy dejándole compartir... Sí, es compartiendo pero en modo de edición ahora mismo. Vale, vale. Vale, vale. 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 La componente nacional en lo que respecta a los registros ropo y reto. ¿Ropo? ¿Cuál es el registro ropo? Es el registro oficial de productores y operadores de medios de defensa espíritu sanitario. Esta aplicación permite la consulta pública de operadores registrados para que, por un lado, se conozca el estado de la solicitud en tiempo real, y, por otro, informar al público sobre ese operador o una entidad concreta en relación a las actividades que conlleva de comercialización, distribución y el uso de cualquier medio de defensa espíritu sanitario. Luego, de la mano está reto. El registro electrónico de las transacciones y operaciones. Pues en este registro deberían registrarse todas las empresas que pertenezcan a los sectores suministradores y las empresas de tratamiento que estén dadas de alta en ropa como tal. Estos registros, claro, funcionalmente responden a la Subdirección General de Sanidad Vegetal, son ellos los responsables de estos registros. Entonces, tenemos un trabajo técnico y funcional con ellos y con los registros que llevan a cabo para integrar esta información, sobre todo en el cuaderno. Sí, es en el cuaderno, en los aspectos de tratamientos fitosanitarios, donde existen datos que se harían unas llamadas a estos registros rojo y reto para, a través del NIF del titular, ya poder consignar la información que nos está pidiendo el cuaderno relativo a estos datos. De igual manera, pues tendríamos el registro ROMA, los registros oficiales de maquinaria agrícola, regulados por un Real Decreto en 448 del 2020, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. Este registro ROMA es una información que las comunidades autónomas, son registros que las comunidades autónomas llevan en sus autoridades competentes y que transmiten al Ministerio de Agricultura, que mantendrá esa información de manera globalizada y general en lo que se llama el fichero informático del tema. ¿Qué información tienen las comunidades autónomas de este registro oficial ROMA? Y que son de utilidad también para consignar tanto en el cuaderno como en el registro, porque en el registro, y hablaremos en el concreto de la composición del registro autonómico de explotaciones agrícolas, pero hay un bloque de información relativa a la maquinaria agrícola que tiene esa explotación, en el que con llamar con el número de inscripción ROMA, o con el número del titular, podríamos tener todos los datos que nos está pidiendo este Real de ROMA. Entonces, ¿cuáles son los datos? La identificación y la realización de la actividad a la área de los titulares de la explotación. La identificación y tipología, así como las características de la maquinaria agrícola. Y la localidad en la que está situada esta maquinaria. Hablando siempre de la localidad, como la mayor parte de la superficie agrícola que tiene esa explotación. Y como además he comentado, es un registro que será de doble utilidad, porque nos permitirá tanto alimentar. Es el bloque del REA, un bloque entero, así como en los campos en los que es necesario especificar la maquinaria utilizada en determinados tratamientos, clitos sanitarios o de fertilización. También hacemos mención en el Real Decreto, hace mención que toda la información que tengamos en relativa a las ayudas PAC, en concreto a la solicitud única, si la tenemos ahí en la Administración General del Estado, la podremos incorporar al sistema SIG. La mayoría de esta información tiene que venir a través de la solicitud única y de las comunidades autónomas que gestionan esta solicitud única, esta captura, así como del registro. También hacer mención, que es equiparable, a los datos relativos al programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad, pues, en esta base de datos. Otras fuentes de información que identifica el Real Decreto SIG. Disculpad, a través del Real Decreto 532 de 2017. Bueno, puede ser que el artículo 20 de este Real Decreto establece un registro nacional de organizaciones de productores y de asociaciones de organizaciones de productores. Entonces, la finalidad de SIG es que se está comenzando a planificar en la integración de lo que sería el sistema de organizaciones de productores de frutas y hortalizas o fin. Este sistema que tiene, pues, ¿sá qué es lo que es? ¿Para qué? Tiene una triple función. Por un lado, recoge ese registro nacional de organizaciones, de las que estamos hablando, de productores de frutas y hortalizas y de asociaciones de organizaciones de productores, así como recoge información de la situación de evolución del sector, un poco en base también para decidir sobre las políticas y las cuestiones aplicables a nivel nacional o requisitos mínimos y de reconocimiento de estas organizaciones. Y, además, permite también generar el informe anual que se va a tener que responder a la Comisión Europea en estos términos, de lo que estamos hablando, de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Entonces, pues, luego, para comenzar un poco a abordar y aclarar un poco las fuentes de información de carácter ganadero. Bueno, he explicado, David, que las fuentes de información de carácter ganadero, la información ganadera, de momento, no va a formar parte del REA y el CUE, tanto como hemos explicado, como el REA y el CUE, explotaciones agrícolas. Entonces, todo lo que estamos hablando de ganadería, sería información que sí se puede traer de las bases de datos que ya existen para tenerlas a nivel nacional. Por lo que el componente autonómico, por hoy, no afecta la integración de estas fuentes de información ganaderas, no estaría afectado por este componente. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de información útiles para empezar a incorporar datos que puedan ser de utilidad para SIEX, para unidades, para el operador, para consulta pública? Pues, lo que habéis comentado antes, una consulta de cuántas explotaciones de ovino para hacer consultas de carácter público, datos agregados de información ganadera, puede ser extremadamente útil. Para ello, lo que tenemos que ir son a los Reales Decretos de Registro General de Explotaciones Ganaderas, el REA, al Real Decreto 728-2007, que establece el REA, el Registro de Movimiento de las Especies de Interés Ganadera, y el RIA, el Registro de Identificación Individual de Animales. Siempre hablando de momento para las especies bovina, ovina, caprina y paranéquidos. Estos tres registros, estos REA, REMO y RIA, que constituyen el Sistema Integral de Tratabilidad Animal o Citral, que existe para diferentes comunidades autónomas, con un registro centralizado a nivel nacional. Pues, esto estamos comenzando ahora a abordar el análisis de lo que, de estas tres bases, de estos tres registros, este sistema, que constituye este sistema, que puede ser útil traerlo a nivel nacional. Así es, pero importante, no influiría en el momento en el REA en el futuro. Siguiendo también con fuentes de información ganadera, pues, merecería también mención, hablar del Real Decreto 629-2019, contenido en el Real Decreto 6, referente a lo que es el Registro General de Establecimientos en el sector de Alimentación Animal, lo que hablamos del SILU. Se constituye, pues, es una base de datos que constituye este SILU y que es una base de datos del Ministerio de Agricultura. En este sistema, este SILU, tiene diferentes, tiene un acceso público y tiene diferentes apartados. Contiene bastante información de cara a la trazabilidad a la higiene alimentaria. Por un lado, un Registro General de Establecimientos, que contiene esos productos para alimentación animal, de origen vegetal. Luego tendríamos esos productos permitidos para alimentación animal. Una pestaña de información de interés pública. Luego, información de carácter económico, como, pues, en los precios de los piensos, o información relativa a las importaciones y exportaciones de estos piensos, de estos productos para la alimentación animal. Y, importante, el elemento de la red de alerta RAS, ya que, a través de este sistema SILU, pues, se podría acceder a sus piensos competentes a esta red de alerta. Además, hay, también, pues, en este sistema podéis ver que hay diferente información de difusión pública, como información disponible o normativa de alimentación animal. Otro componente que establecemos como que es una fuente de información interesante de carácter nacional sería el PROLAC, ya que el Real Decreto 95 de 2019, contribuido en este Real Decreto SIEX, establece las condiciones de contratación en el sector lácteo. Y, además, regla el reconocimiento de las organizaciones de productores. En su artículo 20, habla del registro nacional de organizaciones, asociaciones de organizaciones de productores de leche, que puede llegar a ser interesante incorporar también en SIEX. Entonces, incorporaríamos información de las organizaciones, asociaciones reconocidas, por lo establecido en este Real Decreto, de su inscripción, así como tendríamos como base este sistema PROLAC, que no olvidemos que pertenecería a ese sistema informático a cito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Otra fuente de información que, además, empezamos a perfilar en los albores de SIEX, empezamos a perfilar como mínimo del REA, pero luego, revisando el análisis de la información previamente hecha, nos dimos cuenta que existe un sistema de gestión de subvenciones de seguros agrarios, regulado por un Real Decreto 425-2016, que nos da ya una base de datos que se puede integrar en SIEX, de oficio, y que nos permitirá consultar información sobre las explotaciones aseguradas. Y, esto, estamos hablando de la unidad responsable de esto, pues, sería el INESA, referenciante a este Ministerio de Agricultura. Otra de las fuentes de información, veía llegando para no ser tampoco... No se va a dar un pecansino. La fuente de información ARCA, también, pues, será, es interesante que la incorporemos en SIEX a nivel nacional para darnos un poquito más de información sobre el Sistema Nacional de Información de Razas para el Conhecimiento y Gestión de las Razas. Nos viene a decir, asociaciones de criadores, catálogos de razas, las características, la clasificación, programas de cría, datos de tipos que analógicos y demás. Así como también nos puede llegar incluso información de control de rendimiento. Uno de los registros también importantes es que este tema se incorpora, es interesante que se incorpore en algunos datos del registro, del REAL, ya que estamos haciendo referencia al Registro General de Operadores Ecológicos, en el que podremos obtener aquella información que sea interesante para identificar a los operadores ecológicos y la actividad que realizan como su ubicación y producción per se. Este es un registro en el que la Diputación General de Industria Alimentaria del Ministerio de Cultura sería la responsable funcionalmente. Y por último, de estas fuentes de información identificadas en el REAL de SIEX, el Registro General de las Mejidas de las Mejidas de las Mejidas Técnicas Disponibles en Explotaciones y Soporte para Cálculo, Seguimiento y Notificación de las Emisiones en Ganadería, que viene de ser el ECUGAN. ¿Qué es el ECUGAN? Es un sistema informático desarrollado por el MAPA en el que se establece en este registro de medidas, se denominan medidas MTDs, para el grupo de las emisiones y el consumo de recursos de granja, ganadera, que concreta a lo largo de todo el ciclo de la producción de la especie animal. De momento se ha empezado a trabajar con la especie porcina, que se van incorporando a las diferentes especies. Se tendrán en cuenta los procedimientos que se están utilizando en la alimentación animal, en el diseño de los alojamientos, en el manejo de los alojamientos de la producción, cómo se gestiona, cómo se almacenan los estiércoles, así como se pueden también gestionar los polines producidos. Es un registro muy ambicioso y extremadamente útil para responder a los objetivos de este sistema COC. Vamos a abordar un poco el componente autonómico de forma en general, porque ya he dicho que tanto REA como CUBE, pues lo vamos a tratar más en particular, vamos a ir desarrollando un poco más en detenimiento su contenido y posiblemente tengáis más cuestiones sobre REA y CUBE en estas charlas específicas. Otra vez, el diagrama así es, pues bueno, solo para hacer referencia, que vamos a abordar a la parte izquierda, el componente autonómico, la comunidad autónoma y el de agricultor, o sea, el REA y el CUBE. Un poco más, este diagrama ya más haciendo zoom en lo que es la parte del componente autonómico para hablar de ese REA y de ese CUBE y cómo se relaciona con SIEX y cuál es su relación entre ellos. Vale, como ya ha explicado David, el REA nos va a decir los datos de las explotaciones agrícolas. Importante, que quede siempre bien claro, es el que se relaciona con SIEX, porque el cuaderno va a transmitir siempre sus datos a la comunidad autónoma a través del REA y el REA se comunicará con SIEX. No existe una comunicación directa bilateral cuaderno-SIEX. No viene a decir dónde que se produce en esa explotación y además nos permite tener una información actualizada de todos los registros utilizados para la constitución de este REA. Sobre la base legal de este REA, es el REA de que SIEX, en su artículo 6 nos dice que sobre la base de la información facilitada por el titular y los registros autonómicos administrativos que ya existen, que ya tienen una comunidad autónoma, se configura el contenido mínimo del anexo 1 del REA de que SIEX. ¿Vale? Esto que quiere decir que la filosofía final de la CUP cuando se construyó el REA, es que pudiéramos tener caracterizadas explotaciones agrícolas con los datos que ya tenemos a nivel autonómico, o sea, los datos que ya tiene una comunidad autónoma de esa explotación, por información que ya ha facilitado previamente el titular, que construyéramos ese contenido mínimo del REA. Y es lo que aparece en el contenido mínimo 1, o sea, en el contenido mínimo del anexo 1 del REA de que SIEX y más ya en detalle en el labor del ministerio, también el anexo 1. ¿Vale? El componente autonómico, en concreto el REA, seguimos un poco con este objetivo de que la información la podamos tener de oficio, porque, aunque parezca lo contrario, no queremos, lo que menos queremos es que sea otra carga burocrática adicional, queremos que se pueda constituir de oficio, ¿qué información se va a integrar? ¿Qué es lo que tiene ya la comunidad autónoma que puede constituir este REA de manera prácticamente automática, con el trabajo, con la coordinación y trabajo de las comunidades autónomas, claro? Pues, la información que contiene el REGEPA, lo que viene a ser el registro de las aceptaciones agrícolas relativas a las que hacen producción primaria agrícola. También, con la información que tiene de la normativa PAC, que es la solicitud única, que se pueda construir a través de la solicitud única prácticamente todos los campos que estamos solicitando del REA. Luego hay campos adicionales en el REA relativos a registro vitícola. Pues, ¿de dónde se pueden tener? Del registro vitícola que ya existe. Importante, con el REA no estamos matando los otros registros sectoriales, no. Esos registros vitícolas, en este concreto hablo de vitícola, por haber más registros sectoriales, van a seguir con sus funciones, con sus atribuciones. Lo que se va a garantizar es una interoperabilidad de ese registro con el REA para poder extraer en su información que se requiere en el registro de explotaciones. Así también, pues, sucede lo mismo con el RETICOM, el registro de explotaciones vitícola compartida, así como el catálogo de explotaciones prioritarias relativos a la ley 19.95 de la organización de explotaciones sanarias. Rápidamente, que lo vamos a hablar próximos días. La constitución de esta REA a nivel explotación y a nivel superficie. A nivel superficie, lo que ha explicado David, de las delimitaciones gráficas de cultivo. Esos serán todos los bloques que los contengan. No todos son obligatorios. Esta información que se muestra, el componente autonómico, es cómo se van a empezar a configurar los aplicativos de REA, pero solo serán obligatorios los que vengan en el REA de reto. El cuaderno no me detengo. No viene a decir qué es, cómo se está produciendo, en detalle de esa explotación. Formará parte de este componente autonómico a través de sus bloques de información y a nivel de explotación y a nivel superficie. Y como he comentado, ya lo hablaremos mucho más en detalle. Solo era para cerrar un poco ese componente autonómico de REA y QE. Una pícela del flujo de información. Hemos hablado de este componente autonómico con todas las acuerdas de puentes de información que pueden ser de utilidad que tengamos datos para bien para su consulta o su interacción en CIEX. Ahora, ¿cómo se conjuga con este componente autonómico? Vale, pues, importante que le he comentado. El REA y el QE es el componente autonómico, pero es el REA el que constituye el canal de información, el que se va a comunicar con CIEX. ¿Esa información del componente autonómico, cómo se va a trasladar a CIEX? Pues sobre la base de una validación que en criterios generales depende mucho de los criterios de cada comunidad autónoma. Esto requiere decir, bueno, que la información que tenemos en un registro se trasladará al cuaderno para que sobre esa información que tenemos en el cuaderno se puedan realizar las anotaciones pertinentes que el agricultor tenga que hacer derivados a tratamientos o actividades adenarias. Entonces, esas anotaciones pueden estar sometidas a un proceso de validación de la comunidad autónoma. Luego, por otro lado, la información que pueda estar consignada por parte del titular en el cuaderno será validada por su paso a través del cuaderno de la administración será validada a nivel autonómico por esa autoridad competente. Y así, como ya tenemos un poco fijada la foto fija de ese componente autonómico, se trasladaría a CIEX con la cadencia que explicaremos en otras charlas, pero bueno, que es de carácter trimestral, con una foto fijada a las representaciones agregadas de esa comunidad autónoma. Cronología de interacción, bueno, la hemos olvidado mencionando, pero quería hacer un resumen para que vierais un poco lo más importante. A 1 de julio entra en vigor el REA, que es el REA entonces, información de oficio que ya tenemos de referpa y de solicitud única. Siempre es posible que la comunidad autónoma, si no tiene alguno de los datos que está pidiendo el REA que tiene que tener, se pueda poner en contacto con el titular, pero se ha trabajado para que no tenga, se produzca lo menos posible esa interacción. 1 de septiembre del 23 o 1 de julio del 24 en cuaderno. En 2023, ¿qué datos vamos a incorporar de oficio en sí es Plataforma Nacional? Soy tu Zúnica, Reto Roco, Regitear, Regamí, que no he hablado de ellos en concreto, pero que vienen a ser también registros de aplicaciones, tratamientos aero noves, bueno, entremos más en materia si es posible. En sistema de gestión de subosararios, GESPRO, bueno, referencia a ese registro de operadores, y en 2024, el rega, rego, remorría, como Citran, Prolac, Infolac, Ecogang, Arca y Silum. Un poco obedeciendo a esa cronología de integración que tenemos es a las fases de desarrollo de SIEX, vamos por fases agrícola, ganadero Infolestado. Podemos comentaros un proyecto amigioso. Principal conclusiones a sacar para ver ahora las posibles preguntas que podáis tener. SIEX, como he comentado, es el propio sistema en SIEX y a su vez el componente nacional, la plataforma nacional sobre la información que ya tiene la Administración General del Estado, para que no nos equivoquemos cuando hablemos de SIEX, SIEX es el todo, pero a su vez uno de los componentes, el componente nacional. El registro y el cuaderno componente autonómico, es decir, comunidades autónomas. Cuando yo tenga, vamos, si un técnico, un agricultor tiene que ir a solicitar, cumplimentar algún dato a registro, porque se lo soliciten tiene que ser al registro de esa comunidad autónoma, no al registro que se pueda visualizar en la plataforma SIEX, aplicativo SIEX. Es importante que no haya confusión en este sentido. Si el registro de la comunidad autónoma es el registro, es la autoridad competente y es el válido y es el del que se extraerán los datos en SIEX. La integración y la consulta de las fuentes de información, pues ha sido en base a los análisis y su integración depende de la utilidad que puedan tener esos datos o una integración plena en SIEX a una integración de ciertos datos que ya tiene ese registro o esa base de datos que pueden ser de utilidad para obedecer los objetivos de SIEX o simplemente para obedecer a consultas que se puedan hacer en el entorno SIEX. El objetivo también es que vayamos más allá del 24. hay más fuentes de información identificadas, muchas más y bases de datos que se irán integrando más allá del 2024 y obedeciendo un poco a estas fases agrícola, ganadera y forestal. Y nada más por mi parte